hola hola mis amores como están yo les bendiga bienvenido al canal recetas dilsi para el día de hoy vamos a mandarle un saludo muy especial a cada uno de estas personas que me siguen y me apoyan en mi canal para el día de hoy vamos a estar preparando una deliciosa receta con todas las cosas que nos sobren en la casa los ingredientes son coliflor brócoli zanahoria ajo champiñón tomate cebolla un poco de apio como serrano salchichón putifarra pimienta orégano sal y mantequilla bueno vamos a saltar las verduras vamos a agregarle dos cucharadas de mantequilla una cucharada de ajo vamos a agregarle las cebollas le agregamos el apio el tomate le agregamos los champiñones le agregamos la zanahoria la dejamos la zanahoria como un poquito más dura la dejamos un poquito como cinco minutos para después agregarle el brócoli que es más blandito y el coliflor y las carnes le agregamos pimienta al gusto bella cucharadita de orégano un poco de sal revolvemos picamos el jamón serrano el salchichón y se le agrega la preparación ahora le agregamos el brócoli y el coliflor mire cómo se ve tan salada salteada espectacular bueno mis amores esto se deja aquí por tres minutos para que se integren todos los sabores y está listo bueno mis amores esta es el resultado de nuestra ensalada si les gustó mi vídeo apoyarme con un like suscríbete a mi canal activa la campanita y comparte mi vídeo gracias dios les bendiga gracias